hola cómo están bienvenidos nuevamente al canal muchísimas gracias por estar en otro vídeo más y bueno también traigo para ustedes nuevamente el nuevo catálogo que está vigente en este momento que corresponde a la campaña número 15 del catálogo de arabella ya saben si algo les gusta no olviden pausarlo para que chequen todos los detalles pido una disculpa por los ruidos que se puedan escuchar entonces bueno vamos a comenzar un saludo 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 Gracias. 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 Y bueno, ya es el final del video, llegamos a la página 236 y espero les haya gustado algo. entonces gracias, gracias por estar siempre conmigo y nos vemos en un próximo video hasta pronto